Hoy se clasura la vigésima primera pasarela de la moda de Castilla y León. Yo quiero poner en valor este evento porque lo que tratamos con ello es de promocionar un sector que es importante en Castilla y León, que es el sector del diseño, el sector del textil, que da trabajo a casi 2.700 personas en la comunidad autónoma. Que hay 600 empresas en este sector y por lo tanto es un sector importante y además viene a facturar unos 270 millones de euros. Además quiero decir que es un sector que día a día se va internacionalizando cada vez más. Y hay que tener en cuenta que de las 600 empresas que he dicho, más de 400 exportan. Y eso es un dato yo creo que relevante. Y esto sobre todo ha mejorado mucho en estos últimos años. De tal manera que en el año 2017 el sector exportaba 70 millones de euros en números redondos. Y en el año crecieron las exportaciones un 34%. Y en el año 2018, en los 7 primeros meses del año, ya hemos superado toda la cifra global del año 2017. Hemos exportado 74 millones y como les decía el año anterior, en todo el año fueron 70. Luego estamos hablando de un sector que tiene un gran crecimiento en la internacionalización. Y además, pues también se está diversificando a los países que exporta. El sector del diseño y de la moda de Castilla y León, del textil en definitiva, también está exportando a países de la Unión Europea, pero también a países fuera de la Unión Europea. Dentro de Europa hay que destacar, el primero al que exportamos es Portugal y seguido de Alemania, en Europa. Y fuera de Europa exportamos a China, a Estados Unidos y a un país curioso, a Irán también. Esos son los datos de un sector que, como digo, es importante. ¿Por qué esta pasarela es importante para Castilla y León? Porque tratamos precisamente de promocionar el sector de la moda, las empresas que están en ese sector, tanto las empresas ya consolidadas como aquellos diseñadores y empresas que acaban de comenzar. Porque esta es una pasarela que va dirigida, como digo, a que desfilen esos diseñadores consolidados, pero al mismo tiempo a esos diseñadores jóvenes que tienen talento y que queremos que emprendan o que sean, en definitiva, que puedan dar rienda suelta a su creatividad y que se desarrollen aquí, se queden aquí en Castilla y León. O sea, es una promoción del talento esta pasarela de la moda, porque aquí hay talento joven y creatividad. Y prueba de ello es que ya lleva unos años que se hace una pasarela de diseñadores jóvenes, un desfile de diseñadores jóvenes, y además de eso, como saben, este año hay el concurso de diseñadores jóvenes en una doble vertiente, de mejor diseño y también el mejor emprendedor. Y luego se verán a quién se les ha conseguido el premio. Además, es un premio a nivel nacional, o sea, que no solamente para las personas de Castilla y León, sino para que la gente se quede aquí también. Este año yo me gustaría destacar, además de la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, como siempre, que aquí me acompaña el alcalde, también la colaboración de los comerciantes. A través de, bueno, pues todos los comerciantes del Centro Histórico colaboran en esta Semana de la Moda de Castilla y León. Y eso creo que es algo bueno también para el comercio y que quiero destacar en este momento. Y también, por último, las actividades paralelas que se han realizado, que cada vez tienen más importancia. Que esta pasarela es un escaparate de lo que hay, pero realmente son las actividades paralelas las que dan sentido a ese objetivo que tenemos, que es que haya más empresas de la moda y que las empresas crezcan. Y así, este año ha habido tres eventos interesantes que son de destacar. El Burgos Fashion Business Week, o a la inversa, que en definitiva trataba de acercar diseñadores y empresarios para que se internacionalicen con un país invitado, que era Portugal. Ha venido el director de la patronal de moda portuguesa, que representa más de 700 empresas. Interesante también el Concept Talent 2018, que es en definitiva donde se les ha enseñado a los jóvenes de este sector lo que es la mercadotecnia y las técnicas de marketing, la venta en el exterior. Yo creo que ha sido también muy interesante. Y por supuesto la Masterclass impartida por el padrino de esta feria, que es Juan Joliva, que como saben es un diseñador ya con multitud de premios y con una fama consolidada y que ha sido el padrino de esta feria. Y bueno, pues ha habido 22 desfiles, digo de esta pasarela, perdón, ha habido 22 desfiles y yo creo que interesantes y se han completado con el desfile de los creadores nobles y hoy veremos, lo tenemos ocasión de ver en la clausura ya, el desfile que nos ha preparado el padrino de la pasarela, que es como digo, Juan Joliva. Gracias.